Sentamos la base para ser un equipo fuerte en septiembre, que es lo que siempre tuvimos en mente. Confiamos en los 26 jugadores que trajimos y eso es una gran alegría que hoy ya se haya ganado. Bien, sí, la molestia es por varios motivos, pero bueno, preferiría empezar diciéndote lo que yo vi del partido. En primer lugar, creo que hoy estuvimos... La producción de Perú hoy fue la más floja de los tres partidos. No pudimos, en buena parte del partido, alguna vez, algunos minutos, tal vez cuando viene por allí, cuando viene el segundo gol de Argentina, por ahí estábamos un poco mejor, pero creo que eso tiene más de un motivo. Primero, la categoría del rival, y eso quiero subrayarlo, destacarlo, es indiscutible. A su vez, el tema físico, nosotros, mejor dicho, jugamos contra un equipo fresco físicamente, y se notó desde un principio, tenían un cambio más, y se notó que nosotros no íbamos a estar en nuestra mejor forma, que el partido contra Canadá, digamos mal, en ese sentido. Tuvimos que jugarlo con el rival, con un día más de recuperación. El rival había debutado precisamente contra Argentina, un día antes que nosotros, y con la temperatura que había ese día, y en ese estadio, que no es este, es diferente, es mucho más abierto, y el sol te pega en el medio de la cabeza en una forma de sacártelo, porque las tribunas no te protegen, como puede pasar en otros estadios. El esfuerzo fue impresionante, tuvimos que jugar los últimos 30 minutos de partido, con un hombre menos, y eso nos pasó factura hoy, me parece que es evidente, que fue evidente. Entonces, sumado a la categoría del rival, no pudimos hacer nuestro juego, ni para recuperar, ni a la hora de tenerla, porque si no están bien las piernas, difícil, puedas hacer cualquiera de las dos cosas de la mejor manera, y si le sumás a eso, insisto, que estás jugando frente a un equipo con jugadores de muy buen pie, para recuperar parece que llegara siempre un segundo tarde, y por otra parte, creo que, y esto lo dejo para lo último, y es parte del fastidio que te decía, creo que tuvimos un arbitraje con dualidad de criterio, a nosotros nos cobraba mancha, en muchas cosas, en muchos momentos, y yo no sé cómo ni él, ni especialmente el VAR, no vieron la falta en el segundo gol, es algo que es llamativo, es clarísimo, para peor, la pantalla gigante lo deja en evidencia, porque si a uno le quedaba duda por lo que vio directo, con la pantalla gigante, no me quedaron más dudas, hay un claro toque, que desequilibra, desequilibra, del propio Lautaro, a nuestro jugador, y cuando él va a impulsarse para cabecear, lo toca, eso hace que Aldo Corzo tenga que dar un paso más y se desestabilice, me parece que fue clarísimo, como digo, en muchas divididas que íbamos nosotros, caía un argentino y era falta, seguro que era falta, no desmerece para nada el concepto que dije al principio de la categoría del rival, para nada, no tiene nada que ver el rival, estoy hablando de lo que yo vi, y lo otro, dentro de, digamos, hacer todo el esfuerzo para festejar el tema de que estuviéramos un tiempo más, porque de eso se trataba y de eso se siguió tratando, lo que me cambia es eso sustancialmente, que no puedo tener a los jugadores una semana más, por lo menos, pero creo que nos vino muy bien y que ya con estos muchos días para selección, es muchos días que tuvimos, creo que sentamos la base para ser un equipo fuerte en septiembre, que es lo que siempre tuvimos en mente. Bueno, hoy jugaron muchos jugadores que no lo venían haciendo, pudieron jugar casi todos los chicos del campo, entonces, bueno, faltan los dos arqueros que no han podido participar, así que estamos más que felices del resultado y de cómo fue la primera fase, pero bueno, ahora viene la etapa de eliminación y tenemos que estar preparados. Es injusto decir un punto alto porque también queremos, tenemos que verlo el partido nuevo, porque uno en la cancha tiene sensaciones, pero nos gusta analizarlo después del día después, la verdad que es injusto decirlo ahora, obviamente que Lautaro hizo dos goles, estamos contentos por él, pero hay un montón de otros jugadores que lo han hecho bien y con respecto a la defensa también, no teníamos duda de que sea de Germán, de Ota, de Gonzalo, que Nico ya venía jugando, pero jugó el último partido, pero la verdad que tenemos plena confianza en todo el grupo, lo dije ayer, lo vuelvo a repetir, confiamos en los 26 jugadores que trajimos y eso es una gran alegría que hoy ya se haya ganado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!